Tras años intentando ocultarlo, la cadena de lencería femenina Women's Secret ha admitido al fin que el secreto al que se refieren es la vagina. Sabido siempre, tu secreto, nuestro secreto, es la almeja. Diciendo que era un secreto en boca de todos, Women's Secret ha declarado que el paso lógico era confirmar las sospechas y que ya no tenía sentido seguir manteniendo el misterio. Sara Carbonero, embajadora de la marca, así lo ha admitido esta misma mañana en una rueda de prensa. Me parece una marca muy seria, sobre todo ahora, más. Me siento desidentificada. El anuncio ha causado cierto revuelo entre las redes sociales, donde algunas adeptas a la marca han lamentado que se revele un misterio que pensaban que era solo para ellas. Tu tesoro, lo que te ayudamos a guardar con mayor celo entre el matorral. Ese era el secreto de Women's Secret, el chocho. ¡Gracias!